Gracias, Presidenta. Buenas tardes, Asamblea Pueblo de México. Mañana arrancamos con este diálogo histórico, republicano y respetuoso. Esperamos a las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si todos y cada uno de ellos desean hablar y exponer frente al Parlamento, tendrán oportunidad de hacerlo. Tendrán la oportunidad de hablar las y los seis consejeros de la Judicatura, y explico ahorita por qué seis, adicionales a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me refiero a seis porque la ministra Norma Piña asistirá con doble cachucha, como Presidenta de la Suprema Corte y como Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Lamento informarle que no podrá hacer uso de la voz en dos ocasiones, una como Presidenta de la Corte y otra como Presidenta del Consejo de la Judicatura, puesto que aunque son dos funciones, se concentran en una misma persona. Pero la escucharemos respetuosamente, porque la investidura con la que ella va a ir a hablar a la Cámara de Diputados es la que la Constitución en este momento le reconoce. Y si esa Constitución se reforma, y si esa Constitución le otorga esa investidura a otro ciudadano, con esa misma dignidad, le respetaremos y lo escucharemos en el Parlamento. Escucharemos también a los representantes de las asociaciones de jueces y de magistrados, y por supuesto a quienes representan a los trabajadores del Poder Judicial Federal. A la Corte, con este pleno respeto, le invitamos a razonar si es sostenible que ambas instituciones, Consejo y Corte, sean encabezadas por la misma persona. Que en ese ejercicio autocrítico nos digan qué opinan. Al Consejo de la Judicatura, si el sistema de nepotismo es sostenible, con cifras de hasta el 80% de familiares incrustados en el Poder Judicial Federal, tratándose de magistradas y magistrados, frente a solamente 34% de quienes prestan servicios de carácter técnico. Aquí se ve también la desigualdad. Quienes están colocando familiares en el Poder Judicial Federal son las personas juzgadoras. A las juezas y magistradas, a la presidenta de esta asociación, que nos diga qué opina si le parece correcto que sólo el 24% de las personas juzgadoras en el país sean mujeres. Porque la paridad mandata, la paridad establecida en la Constitución, mandata que esto permee en todos los órganos y poderes del Estado mexicano. Y el Congreso ha avanzado en muchos de estos aspectos, pero hace falta que en el Poder Judicial Federal también se logre la paridad. A los representantes de los trabajadores, que nos digan qué opinan sobre los beneficios, lujos, privilegios y excesos que concentran las personas titulares. Uno de los más escandalosos son los bonos de más de 700 mil pesos anuales, bonos de riesgo, que se conceden solamente a los jueces y magistrados, y no al actuario que va y notifica la sentencia y que está en la calle, y no al secretario que firma la sentencia que dicta una condena, por ejemplo, en materia penal, o que dispone sobre el patrimonio de las personas. Aceptamos que es necesario reformar la justicia local. Y ojalá que aprovechemos esta oportunidad, porque como ya lo dijo el legislador del PAN, falta mucho por añadir, yo coincido en que hay que complementar la reforma con aspectos locales. Porque ese es uno de los primeros puntos de contacto del ciudadano, pero no es el único. Y aquí recuerdo que el Poder Judicial Federal tiene dualidad. Juzga en materia ordinaria, en cuestiones federales, y también son tribunales de amparo que revisan la actuación de autoridades administrativas o jurisdiccionales. O sea, hay jueces ordinarios en materia civil, penal, laboral, administrativa, en materia federal. Y también a nivel local se ejercen estas funciones. Hay que analizar lo que ocurre con los poderes judiciales locales, y aunque se ha dicho aquí antes, hay que reiterarlo. En medio de toda esta discusión pública nacional, ¿cómo es posible que el gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinué, se atreva a nominar a una magistratura a la esposa del fiscal que lleva 15 años en el cargo? No es ni siquiera prudente que lo haga en este momento, pero habla de su pleno cinismo y compromisos que ha guardado con quienes integran tanto a la Fiscalía como al propio Poder Judicial o los órganos de justicia administrativa. Quisiera también que reflexionemos en torno a esta división o debate entre impartir justicia o juzgar conforme a la ley. El artículo 404 del Código Penal de España sanciona a las autoridades administrativas o jurisdiccionales que a sabiendas de su injusticia dicten una resolución arbitraria. ¿Y qué dice el Código Penal de México? 225, fracción sexta. El mismo tipo penal, prevaricato. A quienes dicten una sentencia a sabiendas en una resolución de fondo o sentencia definitiva que sean ilícitas por violar un precepto terminante de la ley. Mientras que el Código Penal de México obliga a los jueces a dictar sentencias conforme a la ley, el Código Penal de España los obliga a dictar sentencias conforme a la justicia. ¿Qué Poder Judicial queremos? Un Poder Judicial que se ponga del lado del pobre, del necesitado, del débil, del afligido, del jubilado y del comerciante, entre otros. Muchas gracias.